Bienvenidos a casa del Tierra Buenas noches ...es un poco de la vida de los Santos ...y hoy en día ... ...es un simpato y despacalló ... que fue tu hermano ...y ahora la parte que hizo ...señó el el hosso ...señó como hicieron ...cambios de la vida ... y el abueño que fue ... y salió ...y son pasos que era la niña ...y hoy en día en el mundo de la iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 que me 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me dice cuando yo versus lo que quiero? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.